Música Oriente lejano, en pleno mar de China, al sur de Japón y al este de Taiwán. Allí se encuentra la isla Yonaguni de apenas 40 kilómetros cuadrados. Perdida en los mapas, desde hace cuatro años se ha convertido en una de las capitales de la arqueología heterodoxa. Música Allí, según muchos investigadores, se han encontrado los restos de Mu, el mítico continente perdido del Pacífico. Un mito que, de acuerdo a los mismos estudiosos, tiene un fundamento real. Música Platón habló de la Atlántida. Se cree que fue un continente que albergó una civilización que sucumbió bajo el mar hace 10.000 años. Los expertos, o al menos la mayor parte de ellos, sitúan a esta tierra en el Atlántico. Pero existen otros mitos similares que hablan de otros continentes perdidos. Uno de ellos habla de Mu, una tierra que se encontraría en el Pacífico, cerca de las costas chinas y de las islas japonesas, y que también habría desaparecido hace 10.000 años. En las costas de Yonaguni, bajo el mar, se han encontrado vestigios arqueológicos que ha resucitado el mito de Mu. Se trata de una estructura de 50 metros de largo y 20 de alto. Tiene forma de pirámide escalonada. Sus líneas rectas delatan que se trata de una estructura artificial. Los científicos que han examinado los restos han averiguado, gracias al concurso de geólogos, hay que el lugar en el cual esta dicha pirámide sumergida estuvo sobre la superficie hace algo más de 8.000 años. De confirmarse este extremo, estaríamos ante la construcción artificial más antigua de la Tierra. Las investigaciones no han hecho más que comenzar. Los más escépticos creen que la erosión ha sido la responsable de tan caprichosa forma. Pero día tras día, expertos arqueólogos submarinistas se siguen sumergiendo en las aguas del mar de China para investigar la pirámide. Probablemente las líneas rectas de la formación de Yonaguni se deben a los procesos geológicos derivados de la acción sísmica del lugar. Sin embargo, en la isla sobre el mar se han encontrado monumentos milenarios que parecen haber sido confeccionados por los mismos hombres responsables de la pirámide sumergida, junto a la cual los expertos han identificado un monolito similar a los ceremoniales de Machu Picchu en Perú. Si se confirma la artificialidad de la estructura piramidal, quizá estemos a las puertas de confirmar que Mu existió. Una tierra que según las leyendas albergó una civilización perdida, muy desarrollada y más antigua que ninguna otra de las que hayan existido en la Tierra.